José Casas tenía una empresa dedicada al mantenimiento de jardines y como todas las pymes funcionaba gracias al crédito bancario. Era un swap, un producto financiero de alto riesgo que varias entidades comercializaron entre 2006 y 2008 como una cobertura ante las consecutivas subidas del Uribor en esas fechas. Patricia Suárez también se ha visto afectada por un swap. En su caso pidió un préstamo hipotecario de 240.000 euros para comprarse su casa que empezó pagando sin problema. Y conforme empezó a subir y a subir y a subir el Uribor la verdad es que me empecé a agobiar y ellos me dicen que no me vaya y que tampoco cambie la hipoteca porque eso me va a suponer un coste pero que tienen un producto que me va a ayudar a suplir las subidas del Uribor. Era un swap, un contrato externo a su hipoteca, un derivado financiero que utilizan los inversores de riesgo para el intercambio de divisa o para la compra de petróleo o de oro. No podemos decir que un swap sea un producto ilegal porque está previsto en nuestra legislación, los derivados de tipos de interés, pero sin embargo sí que puede ser ilegal el swap concreto que le han vendido a una persona determinada porque en el proceso de comercialización, en toda la fase del precontrato, no se le dio información suficiente a ese ciudadano para que pudiese conocer cuáles eran las consecuencias exactas y cómo funcionaba económicamente ese swap. A José, el clip que contrató le costó 100.000 euros. Yo lógicamente les digo, vamos a ver, si tengo dificultades para pagar la hipoteca, muchísima más dificultad voy a tener para pagar los 100.000 euros. Las respuestas eran escalofriantes, ese es tu problema José, es tu vivienda habitual, te tenemos cogido. A Patricia le ha salido su swap por 15.000 euros aparte de su hipoteca. Yo me sentí totalmente engañada, totalmente engañada, porque yo era una persona, sigo siendo una persona que tenía una tarjeta de crédito, una nómina y una hipoteca y de repente tenía un derivado financiero. Cuando yo empecé a escarbar en esto y le pregunté a una amiga que era economista, me decía, es que lo que tienes es un OTC. Yo le decía, ¿qué tengo el qué? Patricia preside ahora la principal asociación de afectados. 228 sentencias dan la razón a los clientes. El Banco de España o el Defensor del Pueblo han resuelto reiteradamente a favor de los afectados, resaltando el desequilibrio entre las partes y la forma exageradamente agresiva con la que estos productos especulativos han beneficiado a las entidades, perjudicando gravemente la economía de sus clientes. El Banco de España o el Defensor del Pueblo.